Pero ay que triste estoy Ayer te van llorando Mi pecho está sangrando Porque causante soy Pero ay que torpes soy Por provocar tu llanto Yo que te quiero tanto Y ayer te hice llorar Perdóname amor, perdóname Nunca debes llorar por mí Mi amor no vale la pena Hoy te daré felicidad Pero ay que torpes soy Por provocar tu llanto Yo que te quiero tanto Y ayer te hice llorar Perdóname amor, perdóname Nunca debes llorar por mí Mi amor no vale la pena Hoy te daré felicidad Pero ay que torpes soy Por provocar tu llanto Yo que te quiero tanto Y ayer te hice llorar Y ayer te hice llorar Yo que te quiero tanto y yo que te quiero tanto Yo que te llanto Yo que te chico tanto Porque contigo nos la